Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Gaby. Gracias por acompañarme en un nuevo video. El día de hoy traigo una complacencia para una chica que se llama Cintia Montalvo. Cintia, un saludo enorme. Yo sé que me has pedido varias veces la reseña de Holidays de Mancera y me había sido muy complicado realizarla. Te prometí que en enero lo tenía y estoy cumpliendo. Barridita en tiempo, pero estoy cumpliendo. Y la verdad es que es una fragancia que había estado probando. Me llegó durante el verano. Solamente tengo un dicant de 5 mililitros que ahorita me quedan como dos nada más. Y en su momento cuando probé esta fragancia no me encantó. Yo tengo una situación personal con la sal. La sal es una nota que en la perfumería no me gusta, ni en la gastronomía. Mi paladar simplemente no aprecia la mezcla dulce-salada en nada. Ni comida, ni postres, ni bebidas, ni nada. Como que simplemente no me gusta. Entonces cuando estuve probando fragancias como Limpia, como Pure XS, debo decir que la sal me daba un poquito para atrás. Así que cuando probé Holidays, la primera vez que lo atomicé, fue mucha sal para mí. Mucha. Lo dejé pasar por unos meses. Y como era verano, le di oportunidad. Usé un par de mililitros. Pero me costaba un poco de trabajo vestir el perfume porque la sal me era un tanto atosigante. Me molestaba un poco. Pero debo decir que conforme ha pasado el tiempo, no sé si mi olfato va cambiando todos los días o estoy en continuo experimentación con nuevas fragancias. Y como que me hago también un poquito más tolerante a ciertas notas o detecto más ciertas notas. Total que el caso que hace un par de meses, un mes y medio aproximadamente, empecé a probarlo de nuevo. Y estoy terminando por enamorarme de esta fragancia. Tristemente, digo tristemente para mi bolsillo, porque no quería gastar más en perfumes. Pero ahora me gusta bastante. Es una fragancia muy playera. Esta fragancia es como ideal en un escenario de andas en bikini, piel bronceada, aceite para broncear piel y te metes al mar. Es esa mezcla de bloqueador solar o crema bronceadora. La crema es un aceite que se utiliza para tintar la piel con el sol. O sea, para protegerla y que se broncee de forma, digamos, más protegida. Y te metes al mar. Ese aroma peculiar que tienen las personas que están nadando, que están surfeando. Como muchos saben, yo vivo en frontera con California. Y es un aroma muy común aquí en el verano. La gente viene a surfear de todas partes del mundo. Anda por la calle en patines, shorts y asoleándose como iguanas. Y metiéndose al mar y tomando el airecito y saliendo al sol. Entonces, es un aroma como muy peculiar en estas zonas de vacacionar. A mí me gusta mucho. A mí siempre me ha gustado el aroma a bloqueador solar. Pero este en particular tiene ese toque de playa, ese toque de agua marina. No necesariamente en una vacación, en una alberca o en un jardín. Este aroma es mucho menos floral que bronceadores, por ejemplo, que también me gusta, que tiene mucho bronceador. Las notas predominantes son flores de aré, coco, vainilla y sal. Mucha sal. Entre las flores que alcanzo a notar es el ylang ylang. Sí se siente y lo equilibra bastante, pero siento que es una fragancia no floral. Es mucho más cremosa. Y con cremosa me refiero a tal cual así las cremas bronceadoras que te colocas antes de meterte a nadar. Mezcladas con la sal de mar y el cabello así como con estilo crunch, como pues lleno de sal. El aroma de la brisa, de la arena, de las palmeras, es delicioso. La verdad es una fragancia que no esperaba que me gustara. Yo soy fan de bronceadores, pero porque es una fragancia más floral. Esta en particular es mucho más dulce, cremosa. Pero curiosamente, a pesar de que tiene mucha vainilla, que lo hace bastante dulce. No es una fragancia empalagosa. La sal que tiene está bastante bien equilibrada. Y el ylang ylang yo creo que es la que ocasiona el equilibrio, la que evita que me dé náusea el perfume. Sin embargo, debo decir que en época de frío no me gusta. La estuve usando con clima frío para dar una mejor reseña y ver cómo se comportaba mejor. Y aunque huele muy rico, siento que el escenario perfecto para esta fragancia es un clima cálido. Aquí tenemos un clima caliente y seco y combina perfecto. Porque es un clima seco al lado del mar. Es bastante peculiar y es bastante rico. Es un aroma enteramente californiano a mi punto de vista. Y me disculpa a los que viven en otras zonas que no sé California. Pero siento que es como muy el estereotipo de un clima californiano. Es zona caliente, rodeada por el mar, llena de palmeras, llena de gente en mini shorts. O sea, gente surfeando o gente tomando el sol. La verdad está bastante rica. No veo yo la posibilidad de comprarlo. Al menos no pronto. Porque ya tengo fragancias que van por el lado de la vacación y de la playa. Pero esta en particular es una muy buena fragancia. No es como para vestirla y meterte a nadar. Porque obviamente se va a ir con el agua y te puedes manchar la piel. Pero si quieres recrear como esas sensaciones de vacaciones, de playa, de un crucero, de la costa, está perfecto. Tiene un tinte bastante unisex para mí. Está dulzoncito por la vainilla. Pero les digo, está bastante equilibrada. No es tan dulce. Yo siento que es perfectamente unisex. Y siento que funciona muy bien en verano. Definitivamente es una fragancia de verano. Tiene una duración de cualquier mancera de 8 horas para arriba. Y una estela mediana. No la considero yo bastante invasiva. Y en precio, pues supongo que ronda los mismos, no sé, 150 dólares que ando en mancera aproximadamente. La verdad no tengo cifras exactas. Pero me parece una buena fragancia. Me parece un buen rendimiento. Si te gustan los perfumes del tipo de Olimpia de Paco Rabanne, del tipo Pure Excess de Paco Rabanne también, que tienen esa nota saladita y dulce, es probable que te guste bastante. Si no te gusta la sal, aléjate porque como a mí te puede dar para atrás en la primera olida, la verdad, sí fue fuerte. Lo dejé guardado un buen tiempo. Pero como todo, hay que darle su oportunidad. Hay que darle una segunda oportunidad. Hay que probarlo en otro escenario y probablemente tu opinión sea distinta. Yo lo tengo en piel en este momento y me gusta mucho esa sensación como cremosa. Me huele como si me hubiera puesto, les digo, crema bronceadora y me hubiera metido al mar. Entonces trajera mi piel todavía residuos saladitos. Es muy rica. Las flores que tienen esta fragancia entre el tiaregel y el ilangilang creo que lo equilibran bastante. Pero no es una fragancia floral. Es una fragancia más cremosita. Se supone que tiene cítricos a la salida. Yo no se lo siento en ningún momento. Para mí es mucho más cremosa. Hay mucho coco, mucha vainilla, mucha sal. Todo en perfecto equilibrio. Si te gustan las fragancias playeras o quieres como replicar ese escenario en el que te sientes aquí en la costa tomándote una bebida deliciosa, adelante. Es una muy buena fragancia. Creo que la voy a poner en mi lista de deseos a largo plazo. Entonces quizá algún día les esté mostrando mi botella. Por el momento me quedo solo con mi dican. Y voy a guardar un poquitito porque quiero compartirlo con una amiguita. Y porque además me gustaría volver a utilizarlo en cuanto llegue el verano a mi ciudad. Una última vez para terminar de convencerme si es o no lo que estaba buscando en una fragancia playera. Y pues es todo lo que quiere practicarte, Cintia. Espero que te guste. Espero que te ayude un poco a darte luz sobre esta fragancia. Y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias por ver. Chao.